Bueno, y nuestra siguiente invitada es Sara Borráez, una bogotana con mucho talento que ha trabajado de la mano del cuatro veces ganador del Grammy, Alex Campos. Ambos comparten una pasión, llevar el mensaje de Jesús. Hoy Sara quiere presentarnos su último sencillo Me Dice, una canción de amor con sonidos urbanos acompañada de su voz potente y versátil. Hola amigos de Telemedellín, yo soy Sara Borráez y estoy muy feliz de presentarles mi nuevo video Me Dice. Gracias por la invitación y bueno, esta canción es un pop urbano, tuve la oportunidad de dirigir el video y también de participar en él, así que los invito a verlo y también los invito a que estén muy conectados en mis redes sociales, arroba Sara Borráez, por allí nos vemos con más música muy pronto. Gracias por la invitación y aquí los dejo con Me Dice. Gracias.